Radio Católica, Radio Católica, unidos por Cristo y María, unidos por Cristo y María. A esperar un momentito aquí ya para pues introducir aquí, entonces este, recuerde ahí está los martes a la una del día, así que pues bueno, bienvenido padre, muy buenas tardes, ¿Cómo se encuentra? Dios lo bendiga, bueno, Dios lo bendice, ¿Verdad? Sí, este. Muy bien, gracias. Sí, este, díganos, ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo se encuentra? Sí, 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 bien, pasé por, hace como semanas tuve, llegué a la Tierra Santa, me dio el COVID y me dio duro, pero estoy bien ahora, muy bien. Aní, sabe que lo, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y sabe por qué le digo, porque se ve muy bien, este, como si no hubiera pasado, ¿Verdad? Este, por, por eso, ¿Verdad? Sí, sí, tratando de ahora hacer más ejercicio para estar, ya, antes, no, 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 no le da nada de energía, pero ahora, ahora con, ahora más normal, sí. Ay, bueno, pues sí, sí, bendito sea Dios que ya esté, ya salió de eso y, y pues sí, con las secuelas que quedan, ¿Verdad? Sí, sí, adelante, ¿Verdad? Sí, claro que sí. No, pues le agradecemos a Dios por eso, por tenerlo aquí hoy y que ya esté, pues, aquí bien. Gracias a Dios y, bueno, pues, cuando usted guste dar inicio, este, antes que se me pase, alguien me preguntó por los horarios de las misas que tiene en su, en sus parroquias. Sí, sí, tenemos misa el sábado a las seis, que es la misa dominical, que es el sábado a las seis de la tarde, misa dominical, y misas el domingo, español el sábado a las seis, misa el domingo ocho en español, a las diez en inglés, y a las doce en español. Entonces, una en inglés y las otras tres en español. Ok, último, doce del mediodía en español, ¿Verdad? Sí, sí, la última, sí. Ok, muchas gracias, padre. Entonces, ahí alguien nos preguntó, entonces, no quise dejar, porque luego a veces se le olvida a uno, ¿Verdad? Sí, sí. Gracias, padre. Entonces, cuando usted guste dar inicio, pues, aquí estamos, pues, para recibir esta enseñanza que usted trae. Ok, gracias a Dios, aquí estamos ya de nuevo, amando a la vida, ¿Sí? El evangelio del domingo, Jesús hace la, la, la profecía de la destrucción del templo en Jerusalén, haciendo básicamente la misma profecía de que hablamos la semana pasada, cuando Jesús, si se acuerdan, contamos que estuvimos en el monte de Olivos, la tierra santa, y estuvimos en el lugar donde Jesús se arrima, caminando hacia Jerusalén en el monte de Olivos, y llora, 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 lamenta, lamenta, que no puede salvar a su pueblo del desastre, ¿Se acuerdan? Porque su pueblo había rechazado su amor y su misericordia, ¿Sí? Entonces, podemos seguir ponderando, ponderando nuestro día, nuestro día que hay, se ve hoy día, tanto olvido, tanto rechazo a Dios, ¿Sí? Sí, podemos seguir ponderando qué, qué castigo, ¿Sí? Qué castigo, qué destrucción se nos espera por delante. Y dice el venerable Fulton Seam, un gran sacerdote, él está en el proceso a ser canonizado, está como en la segunda etapa, es venerable, él murió como en el año 68, al finales del siglo XX, sacerdote del mundo moderno, muy sabio, y él dijo, que la vida de todo individuo, la vida de todo individuo, en la vida de todo, de toda nación, él dijo, existen tres momentos, tres, como tres etapas, dice, tres episodios, él dice, primero, un tiempo de visitación del Señor, que es el tiempo de bendición y privilegio de Dios, y segundo, viene un tiempo de, dice, de, de rechazo, cuando la presencia de Dios es olvidada, y después, un tiempo de ruina o desastre, así ocurrió con el pueblo escogido de Dios, bueno, porque, ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después de la profecía de Jesús? ¿Qué ocurrió después de la destrucción del templo? Pues el templo fue destruido, destruido por Tito, el general Tito, el que estaba al frente de las fuerzas romanas, en el año 70 AD, unos pocos años después de que Jesús había muerto y resucitado, en el año 70, después, Anodomi, después de, de Cristo, y también fue, claro, destruía también la Ciudad Santa de Jerusalén, ¿Sí? Ese mismo templo, ese mismo templo que vemos en el Evangelio del Domingo, que era objeto de admiración, objeto de admiración por las hermosas piedras, los hermosos adornos devotivos que tenía el templo antes. Entonces, ese mismo templo, que era objeto de admiración, fue, dejaron las ruinas. Entonces, brinquemos a nuestro día. Eso fue hace dos mil años, pues, brinquemos a nuestro día. Hoy día, hoy día, sin número de llamados católicos y cristianos, sin número, han descartado la fe hoy día, creo que lo mencionamos la semana pasada, sin número, han descartado la fe, sin número de llamados católicos y llamados cristianos. Y viven, viven como si fueran ateos en la práctica, viven como paganos, viven como, no se, no se extinguen de los de hoy día que muchos que rechacen a Dios, viven, se ha dicho, viven como un ateísmo, como un ateísmo en la práctica. Y ese olvido de Dios, ese olvido de Dios, como lo advierte el venerable Fulton Sheen, ese olvido de Dios viene con consecuencias, y consecuencias muy duras. Porque el rechazo de Dios, el rechazo de Dios, su amor y su misericordia, su oferta de salvación, al fin y al cabo, ese rechazo, dice el venerable Fulton Sheen, ese rechazo, ese olvido de Dios, nos lleva a la autodestrucción, al fin y al cabo. Palabras, el venerable Fulton Sheen. Entonces podemos enfocarnos, mirar un caso, mirar un caso específico, un caso específico, un caso sobresaliente. ¿A qué refiero? Ciudadanos aquí en California aprobaron en gran números, perdón, en gran números, el martes pasado, el día de la elección, aprobaron en gran números la propulsión primera, ¿sí? Es la propulsión primera que a través de esa aprobación se convirtió del día a la mañana, el aborto, a toda etapa del embarazo, hasta el punto de nacer el bebé. Hoy día se puede matar en California, ¿sí? Hasta toda etapa, un día antes de que nazca el bebé, toda etapa de embarazo, embarazo, se convirtió el aborto aquí en California en un llamado derecho, entre comillas, un llamado derecho, garantizado, garantizado por la Constitución de California. Y también ocurrió lo mismo en Michigan, los estados de Michigan y Vermont. La Constitución de esos estados se hizo un derecho, se inventó un derecho al aborto. Y en el estado de Kentucky se rechazó una enmienda constitucional, una enmienda constitucional que hubiera protegido el no nacido. Allá se rechazó, ¿sí? Entonces, estamos viendo todavía una ola, una ola de promoción extrema del aborto en diferentes estados de Estados Unidos. En California, quizás muchos, en la balota, al ser presentada en la proposición primera, quizás muchos se dejaron engañar por el lenguaje, el lenguaje, las palabras de la proposición. O quizás no le pusieron la tensión que debían poner, o no les importó, tristemente. Quizás, quizás muchos no les importó, aún católicos y cristianos, ¿sí? Lo que, lo que se proponía con esa, esa medida. ¿Qué decía la proposición? Que no será negada, que no será negada la libertad de reproducción. No será negada la libertad de reproducción, de elegir el aborto y de elegir también, y elegir también anticonceptivos. Pero claro que no se mencionaba nada, nada de la dura realidad, de la matanza de bebécitos, que va a resultar a raíz de esa proposición aprobada. ¿Sí? ¿Y por qué menciono los anticonceptivos? ¿Sí? ¿Derecho a la cinturidad? Pues, sí, sociedad hoy día, tristemente, anticonceptivos que son prohibidos por la iglesia, hoy día son aceptados. Y es más, hoy día, hoy día, existen, claro que, píldoras, píldoras llamadas anticonceptivas, que cuando ocurre, cuando una persona ha tenido relaciones, ¿sí? ¿Cómo se llama el plan B? Se toma una píldora anticonceptiva para causar un aborto al principio del embarazo, ¿sí? Entonces, los extremistas abortistas quieren también preservar, preservar ese llamado derecho de usar anticonceptivos y de usar la píldora, píldora del aborto, otra píldora del aborto, la RU486, ¿sí? Quieren que no se vaya eso a prohibir de ninguna manera, ¿sí? Se dice que la mitad de los abortos hoy día se llevan a cabo a través, a través, más y más, a través, en casas, mujeres que se llevan allá la píldora para causar el aborto y allá se llevan a cabo. Pero, pero, tomando esas píldoras, tomar en cuenta que se pueden, se puede tomar una, se puede tomar ciertas medicinas para darle reverso antes de tomar la segunda píldora. Ok. Y el caso es, entonces, hablando del lenguaje de la, hablando del lenguaje de la, de la proposición primera, preguntemos, ¿a quién no le gusta la libertad? ¿Sí? Se habló de la libertad reproductiva. ¿Quién no le gusta? Porque es muy llamativa cuando hablamos de la libertad, especialmente para el mundo americano. ¿Sí? La, la idea de, de no ser restringido. ¿Sí? De no ser restringido, de poder elegir, de no ser restringido, de poder elegir libremente lo que quiere la persona. Inclusive, inclusive, lo que quiere la persona, inclusive, eh, tener relaciones. Tener relaciones cuando quiera, con quien quiera, y si resulta en un embarazo, ¿sí? Recurrir al aborto. Y eso lo llaman un derecho. Eso, eso lo llaman libertad, hoy día. ¿Sí? Nuestra súper sexualizada sociedad, ¿sí? Nuestra sociedad súper sexualizada. Se mira el aborto. Se mira el aborto por parte de feministas, feministas, y, y extremistas pro aborto. Se mira el aborto como algo indispensable. Algo con el cual, algo sin cual no pueden vivir amenamente. ¿Por qué? Claro, el aborto, el aborto facilita, ese aborto fácil, como, facilita la licencia libre de relaciones sexuales. Cuando la persona quiera, para repetir, cuando la persona quiera, con quien quiera. Y se mira esa llamada libertad, libertad, entre comillas, ¿sí? Como derecho fundamental. Como algo hasta sagrado. Como algo hasta, como si fuera sagrado. En el mundo secular. Mundo sin creencia en Dios. El aborto se convierte, podemos decir, podemos decir, el aborto se convierte como, como sacramento, podemos decir. Como, como sacramento, sacramento de feministas. Así, como si fuera algo religioso, el fanaticismo. Se convierte como sacramento de feministas, pro-abortos, e izquierdistas, opuestos a toda norma cristiana. Si no tenemos nuestros sacramentos que dan vida, ellos, tristemente, el aborto se convierte en un sacramento de antigüedad, un sacramento de muerte, tristemente. Y se hacen ciegos. Se hacen ciegos a lo que, estos extremistas, fanáticos del aborto, se hacen ciegos a lo que ocurre verdaderamente con el aborto. ¿Sí? Porque, ¿qué ocurre? Se destruye un ser, un ser humano, ¿sí? Ser humano, en el seno de la madre. ¿Sí? Personas, entonces, ¿qué? ¿Y qué ocurre? Personas nacidas y crecidas. Entonces, explotan los no nacidos. Los eliminan, ¿sí? Los fuertes, los nacidos. Eliminan a los no nacidos por su propio provecho y placer. Por su egoísmo. Es lo que está ocurriendo. Y se lleva a cabo, entonces, el peor dominio. El peor dominio de los fuertes sobre los débiles. De los ricos, podemos decir, sobre los pobres. Los más vulnerables. El peor dominio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El clamor de los pobres llega hacia Dios. El clamor de los pobres llega hacia Dios. Es un engaño, una ilusión el pensar que nuestro Dios se quedará indiferente. Nuestro Dios se quedará indiferente ante el holocausto continuo de los no nacidos. Nuestro Dios no se mantendrá indiferente. Y pienso que las palabras, palabras de San Pedro, la segunda carta de San Pedro, estas palabras, la segunda carta de Pedro, capítulo de... ¿Qué? Segunda carta... ¿Cómo es? Segunda carta de Pedro, creo que segundo capítulo del siglo XIX y también el capítulo 3, el siglo 3, pienso que describen a esas personas, a esas personas que se piensan ser tan libres, ¿sí? con sus abortos. Dice, ¿qué es lo que dice San Pedro? Prometen libertad, si hay personas así, prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. En el capítulo 3, el siglo 3 dice, sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propios apetitos. En los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propios apetitos. Palabra de Dios. ¿Sí? Al mismo tiempo, los extremistas que pronuncian el aborto como el derecho humano no toman en cuenta, no toman en cuenta la cantidad de mujeres, la cantidad de mujeres que son explotadas por el aborto, que son apresionadas a abortar por novios, papás, esposos, ¿sí? Y a veces se sienten que están apresuradas, están entre la espada y la pared, ¿sí? Tristemente, muchas sienten, muchas, muchas piensan que no tienen una alternativa no pueden elegir, no abortar, preservar la vida. Y sabemos, hemos hablado, quedan profundamente, mujeres que, que, que abortan, aunque muchas, quizás lo niegan, quedan profundamente lastimadas, lastimadas y heridas todas sus vidas. Hay mujeres, sí, hemos hablado, que están diciendo, ya no nos mantenemos en silencio, hablan, hablan de sus heridas, hablan de su sufrir, ¿sí? Entonces, nunca olvidemos, nunca olvidemos a estas mujeres, esas madres en crisis de embarazo, hagamos todo por ayudarlas, mostrarles el camino de elegir la vida para la protección de sus bebecitos, preservar sus vidas y también para el bienestar de ellas, ¿sí? Y el ambiente, el ambiente pro-aborto surge, ese ambiente pro-aborto que estamos viendo, surge en medio, surge en medio ambiente de una esterilidad espiritual, una esterilidad espiritual, un desierto, desierto moral, donde no se buscan ya principios trascendentales, los valores más allá, ¿sí? Donde ya no se buscan los principios que provienen de Dios. Entonces, en ese, en ese medio ambiente que estamos viendo, el sexo se convierte en idolatría, en un Dios falso, como el máximo placer, como la máxima experiencia de la vida, el sexo solo por placer, ¿por qué? Por parte de personas que carecen, carecen de visión espiritual, no creen Dios, no conocen medios de llenar el alma con las cosas de Dios, a través de amistad con el altísimo. Piensan que el sexo, que el sexo es en sí mismo, llenará, llenará el vacío que llevan por dentro, y todo ser humano lleva un vacío por dentro, o sea, llenar con algo. No conocen, pienso, no conocen, no saben cómo buscar el verdadero amor, que va mucho más allá, va mucho más allá del placer sexual. El verdadero amor que se expresa en la unión matrimonial entre esposos, ahí se expresa en la manera ideal, y el verdadero amor que proviene del Dios, ¿sí? El verdadero amor que proviene solo de Dios, proviene del Dios que es amor, el Dios que nos creó, por amor. Bueno, según la mentalidad de los que rechazan a Dios, ¿sí? Esa mentalidad que se ve hoy día, ¿sí? Estamos hablando. Entonces, según ellos, el individuo es el protagonista de su destino. El individuo, el protagonista de su autoactualización. Y es más, según esa mentalidad, el individuo puede reestructurar, puede reestructurar reintentar el diseño de la sexualidad como quiera el individuo. A eso hemos llegado. Esa situación absurda. Entonces, ¿pero qué ocurre con eso? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pretendemos ser dioses sobre la vida y la muerte con todo esto, ¿sí? El aborto, todas esas cosas, la sexualidad. Pretendemos ser dioses sobre la vida, la muerte y sobre la sexualidad. Y cuando hacemos eso, ¿qué? Cortamos vínculos, cortamos vínculos con Dios creador. Dios creador, ¿quién es Él? El que nos dio la vida como regalo y bendición para apreciar. El que es Dios que establece normas, reglas, mandamientos para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestra felicidad. El que sabe mejor que nosotros. Dios que dice, no matarás. Mandamiento, uno de los diez mandamientos. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Me parece. No matarás. No matarás al inocente. ¿Sí? El que, el que nos, Dios que nos da nuestro género. El Dios que nos da, dice, no matarás y el que nos dio la vida. Perdón, perdón. Y el que nos da nuestro género, identidad como hombre o mujer en el ámbito de la sexualidad. Porque ese es el Dios que hizo las cosas con orden y armonía. ¿Sí? Y no con el caos y la confusión que estamos viendo hoy día sobre la sexualidad. Todo eso se descarta, pero claro que todo eso se descarta hoy día. Ese orden, esa armonía, los valores de Dios, ¿sí? En búsqueda, una búsqueda vana, búsqueda vana, vana, una búsqueda vana y vacía de llamada libertad humana. La búsqueda de la autonomía, autonomía. Yo soy independiente, soy un Dios que me reprime, soy un Dios que me ponga restricciones. A raíz de esa actitud se encuentra, se encuentra un narcisismo, narcisismo, un narcisismo. Si hablé algo de eso la semana pasada, un narcisismo que prevalece en nuestro día, narcisismo. ¿Qué me refiero? La obsesión con el yo, la obsesión con el yo, como si el yo, el yo fuera el centro del universo. La realidad, la realidad es, no vamos como pueblo, no vamos como pueblo volver a Dios, como individuos. No vamos volver a Dios, no vamos a pasar por la conversión si primero, si primero, especialmente en el mundo moderno, si primero no morimos al narcisismo, si no morimos al narcisismo, si no morimos al yo, el yo, el yo desenfrenado, si no morimos al yo desenfrenado y ciego, el yo desenfrenado y ciego, espiritualmente ciego en busca de libertad, pero consiguiendo al fin y al cabo ¿qué? No libertad, sino libertinaje. Tomamos en cuenta algo, otra cosa, otra cosa muy seria, que la violencia que debemos en ser la madre, ¿sí? Y que va a ocurrir con más y más frecuencia ahora en California, la violencia en el ser de la madre contra el bebecito no nacido, esa violencia en el ser de la madre engendra violencia en la sociedad, engendra violencia en la sociedad. Eso lo dijo, eso lo dijo la Santa Madre Teresa en su visita a Estados Unidos y Naciones Unidas, ¿se acuerdan? Lo compartimos, ella dijo que no se puede encontrar la paz si estamos matando primero que todo al niño no nacido en el vientre de la madre, ¿sí? Y advirtió, ¿sí? Pocas palabras, violencia mientras violencia, ¿sí? Desde la madre, ¿sí? Hasta fuera, fuera en la sociedad, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Se vieron, ¿qué violencia? ¿A qué violencia me estoy refiriendo hoy día específicamente? Se vieron más de 300 matanzas, perdón, se vieron más de 300 matanzas en masa, en masa que se define, cuatro más personas, más de 300 matanzas en masa en Estados Unidos llegando al final de junio de este año dos mil veintidós, solo la mitad del año dos mil veintidós, se vieron más de 300 matanzas en masa que nos espera el resto del año. Y dicen, dicen los que han mirado esas cifras, que son las cifras más altas de matanzas a masas, las cifras más altas, mucho más altas de cualquier otro país en el mundo, ¿sí? Entonces, preguntemos, ¿no será señal, esas matanzas, serie de matanzas, no serán señal del castigo de Dios? Castigo de Dios que nosotros mismos nos hemos, ¿sí? ¿impuesto? ¿No será? Seguimos preguntando, ¿qué otro desastre vendrá por delante? ¿Qué más vendrá por delante? Por no cuidar, por nosotros no haber cuidado los inocentes y más vulnerables entre nosotros, comenzando con los indefensos no nacidos. ¿Qué precio? ¿Qué castigo vendrá a nosotros? Y si seguimos por el camino donde vamos, hay personas que han comentado, seguimos por este camino, dicen, Dios tendrá, Dios tendrá que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra, nos dicen, por su destrucción, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Sodoma y Gomorra eran destruidos debido a su perversión moral y sexual y su desafío ante el Altísimo. Bueno, si queremos ver cambios, si realmente queremos ver cambios, ¿sí? Hoy día, el yo de Jesús, el yo de Jesús, realmente queremos ver cambios, el yo de Jesús, el yo de Jesús, el yo de Jesús tendrá, el yo de Jesús tendrá, tendrá, ese yo de Jesús tendrá que reemplazar nuestro yo, ¿sí? Para que el yo de Jesús tome su puesto centrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando hacemos eso, ¿sí? Podemos descartar la idea, la idea que podemos ser dioses, esa idea falsa que podemos ser dioses sobre la vida y la muerte, dioses sobre la sexualidad, y tomemos en cuenta, al ponernos a la agenda hoy día, al ponernos a la agenda por aborto y por ideología de género, ¿sí? ¿Qué ocurre? Nos hacemos, nos hacemos enemigos de ciertas personas del mundo, nos hacemos enemigos del mundo, especialmente los promovedores de esas agendas malvadas, ¿sí? Y hemos dicho, son promovedores con mucho poder político, tienen mucha palanca, mucho poder político, y mucho dinero para respaldarlos, usarlo en contra de nosotros. Lo peor de todo, lo peor de todo, es que es el presidente Joe Biden, llamado católico, entre comillas, católico, respalda de todo, lo que hemos dicho, respalda de todo la agenda por aborto. Y es más, bajo su administración presencial, se han usado medidas, se han usado medidas tiránicas, se han usado medidas, métodos tiránicos, como algo que ocurría, como algo que ocurría en tiempos de Hitler, en tiempos de regímenes comunistas. Sí, se han usado medios tiránicos para combatir activistas pro vida, para intimidarlos, espantarlos. ¿A qué me refiero? En las últimas semanas, agentes del FBI, FBI, agentes federales, bajo, bajo el, bajo el, agentes del FBI, bajo el Departamento de Justicia, bajo el Departamento llamado Justicia de Joe Biden, ¿qué hicieron? Agentes de ahí invadieron la casa de un hombre, un hombre que su apellido es Hout, no me acuerdo su primer nombre, un hombre Hout, H-O-U-G-I, H-T. ¿Qué hicieron? Invadieron su casa, con sorpresa, apuntando armas, rifles, apuntando armas, terrorizaron a Hout, su esposa, sus numerosos niños, los autorizaron, lo trataron como un criminal, un terrorista, y que era su propósito, intimidar a Hout y su familia, por su activismo, pro vida, que ha sido muy efectivo, que lleva a cabo en frente de centros de abortos, y lo arrestaron a Hout, bajo el pretexto, bajo el pretexto de acusaciones sin solidez, sin solidez, sin base, ¿sí? ¿Sí? A raíz de la queja de un puro aborto, a raíz de la queja de un puro aborto, en frente, en frente de un centro de matanzas de bebecitos, con el cual Hout tuvo cierta alteración, cierta alteración, pero nada que merecía, no fue nada al nivel de merecer la invasión de su casa por agentes federales, ¿sí? Y se nos ha dado tácticas similares, también, en contra de otros activistas pro vida, no solo Hout, otros, ¿sí? El propósito de Biden, llamado católico, presidente Biden, llamado católico, el cabildeo por aborto, el cabildeo por aborto, es que silenciar, silenciar voces incómodas, silenciar voces inconvenientes, que proclaman, ¿sí? Con acción y palabras, la verdad de la santidad de la vida, de la santidad de la madre, ¿sí? Y tristemente, tristemente, Biden, Biden y sus partidarios llevan a cabo un doble criterio, porque, recordemos, cuando izquierdistas y marxistas, si ustedes acuerdan, creo que, no me acuerdo, hace como dos años, causaron motines, ¿sí? Hubo un alboroto por diferentes ciudades, ¿sí? Por la actuación de un policía, que obró muy mal, ¿ok? Contra un hombre afroamericano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando ellos se fueron a las calles, causaron motines, incendiaron carros y negocios, ¿sí? Sus acciones fueron toleradas, no cayó el brazo fuerte sobre ellos, qué hipocresía, qué criterio tan doble. Entonces, en eso se ve que una perversión de la justicia, una falta de imparcialidad en la manera que se aplica a la justicia, ¿sí? Porque lo que les importa es imponer a fuerzas una agenda política extremista y no tratar a personas con respeto, dejándoles la libre expresión de opiniones, como lo garantiza la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué es eso? 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 Se refiere a los finales de los tiempos. Dice, sí, y sabemos, no sabemos cuándo llegará el día, ese día, pero parece, parece que las palabras de Jesús, a cierta manera, se actualizan. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Los perseguirán a ustedes, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con eso, darán testimonio de mí. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa de mí. Sin embargo, no caerán ningún cabello en la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Bueno, estamos en punto de decisión, pienso hoy día. Si buscamos la libertad, buscamos la libertad según corrientes mundiales, libertad según corrientes mundiales engañosas, seductivas, que solo satisfacen el apetito de las pasiones, de las pasiones más bases, el apetito del egoísmo, buscaremos ese tipo de libertad o seguiremos, seguiremos, buscaremos la auténtica libertad del Cristo Jesús, la auténtica libertad, la auténtica libertad de los hijitos de Dios, la libertad fundada, una libertad, buscaremos la libertad fundada sobre las rocas inseparables del amor y de la verdad. Si, pues, buscaremos esa libertad de siempre hacer el bien, nunca, nunca hacer el daño a nadie. Si, libertad para nosotros personalmente que nos rodean para nuestra felicidad. Hagamos, busquemos la libertad auténtica, sin miedo, sin miedo de persecución y burla de la que advierte Jesús, unidos a Jesús, si, si nosotros esperando, anticipando su venida final, al final de los tiempos, confiados, como dice la palabra, que su justicia prevalecerá, justicia prevalecerá en victoria sobre las fuerzas malvadas que nos amenazan hoy día. Entonces, que Dios los bendiga, sigamos caminando en el Señor, que nos soltamos de Él, entonces es barata, siempre, 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 agarramos de la mano del Señor. La semana entrante no estaré, voy a estar, voy a estar fuera en México, voy a estar en vacaciones, no estaré la semana entrante, entonces en dos semanas creo que volveré. o no la oigo. Ok, la próxima semana, ¿verdad? Sí, no estaré la próxima semana, sí. Ok. Dice que va para México. Sí, voy para México. ¿De verdad? Sí, sí, bello México. Vamos a celebrar los 40 años de mi ahijada sobrina. Ah, mire. Sí, por allá, por allá, en la playa del Carmen, me dice. Ah, ok, muy bonito por allí. Es muy bonito por allá. Vamos a ver, ruinas, ruinas y cosas, sí. Sí, sí, felicidades, padre, pues bueno, aquí le esperamos entonces después y gracias por hacérnoslo saber y que disfrute de su viaje. Gracias, gracias por mí y yo por ustedes. Claro que sí, muchas gracias, bendiciones. Con Dios. Hasta pronto. Gracias. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.